En la pista de baile, señoras y señores, aquí o sea, el común, bailas de Viques, su banda operativa. Ahí lleva el ensuelo a mano campesino de Viques, cuando buscan señores de la artesan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 A nuestra vieja venezuela, cantesinos de Víquez una de las voces, nativas, representativas de Víquez que un besie con nosotros